Soy una chica muy sensible, con mucha fuerza interior, que siempre lucho para conseguir mis méritos. Soy también bastante cabezona, hasta que no consigo algo no paro. Y bueno, la verdad es que soy una persona muy perseverante, muy organizada. También tengo mis cosas malas, que no las voy a decir, pero bueno, esto yo creo que el conjunto de estas cosas es lo que me han hecho triunfar. Así es Mireia La Laguna, actual Miss Mundo España y además la primera española en alzarse con el título de la mujer más guapa del planeta. La joven recuerda con mucha emoción cómo fueron ambos certámenes, en los que se alzó con los títulos de los que hoy presume. La verdad es que lo puedo decir que ha sido la experiencia más bonita de mi vida, no tanto ya no por profesional, sino por cómo he crecido yo interiormente, con la gente que he conocido de tantas culturas. Bueno, al fin y al cabo, pues tuve el premio de la corona, pero aunque no lo hubiera ganado, me llevaba una experiencia inolvidable. Esta catalana de 23 años, que estudia farmacia y es una apasionada del piano, conquistó al jurado de Miss Mundo, que se celebró hace unas semanas en China, y no solo por ser una cara bonita. Miss Mundo no valora solo la belleza exterior, sino que busca un conjunto de cualidades que al final acaban haciendo la mujer más bella del mundo. Y yo estoy muy orgullosa que el jurado se haya fijado en mí, porque han sabido ver la Mireia realmente, y no solo una fotografía o una pasarela, y esto es muy bonito, y que reconozcan a las mujeres de esta forma por su belleza interior y exterior, y no solo por una fachada. A partir de estos días, no tendrá mucho hueco en su apretada agenda, y es que comienza un tour para cumplir con sus compromisos profesionales por todo Estados Unidos. Este año me espera viajar muchísimo, la semana que viene me voy a los Estados Unidos, Los Ángeles, Miami, Nueva York, después Sudáfrica, voy a ser un sin parar, y todos serán viajes, pero sobre todo vamos a recaudar un mínimo de 50 millones de dólares para eventos benéficos y sociedades benéficas, y bueno, yo creo que es algo muy bonito, porque estaré trabajando, pero además ayudando a los demás. Soltera hasta la fecha, ahora mismo no tiene tiempo para dedicárselo al amor. No, está completamente libre, y creo que va a estar durante este año, porque no voy a tener tiempo de novios. Y ha desmentido una posible relación con el jugador del FC Barcelona, Neymar, al que conoce y con el que se dijo que podían haber saltado chispas. Es información completamente falsa, tengo el placer de conocerle, es un gran futbolista, y lo admiro mucho, pero es una información falsa. Esta miss ve en nuestra reina, doña Leticia, todo un referente de estilo. Parece una persona ejemplar, una gran representante de España, tanto en el país como en el exterior, una gran embajadora, y espero que pueda ser yo un referente tal como está siendo ella por todo el mundo. Me parece una persona muy elegante, con unos principios muy bien puestos. Mireia ha desvelado cuál es su mejor truco de belleza y el infalible para triunfar allá donde va. Un truco de belleza es creerse siempre bella desde el interior. Yo cada mañana cuando me levanto, me pongo en el espejo, mientras me voy arreglando, vistiendo, pienso en las cosas buenas que tengo y lo que voy a hacer durante el día. Y bueno, es una forma que si tú te sientas bella en el interior, lo puedes transmitir a la gente, entonces la gente se siente atraída por ti. Es ahora cuando se encuentra en plena vorágine de su triunfo y parece que no le ha costado mucho encajar la fama y la popularidad. De momento lo llevo bien, pero también creo porque como no he empezado a hacer el trabajo de Miss Mundo, porque hoy es la presentación oficial aquí en España, no me he hecho la idea aún, pero la verdad es que de momento lo estoy llevando bien, espero mantener los pies en el suelo siempre. Además, este nuevo cambio que ha tomado su vida viene apoyado por toda su familia. Bueno, ellos lo único que quieren es que no pierda la esencia de la Mireia, la laguna que había sido hasta ahora. Dicen que no deje de ser mí misma y espero que nunca cambie de ser la que he sido hasta ahora, porque es esto lo que me ha hecho triunfar.